Yo se lo voy a Vintra No lo puede creer Juan Fran Se lo quería comer Pedro a Tello Porque Otro gran pase De la Fulga Messi rompiendo el molde Tello que gana, no tenía solo a Pedrito Sin embargo remata el arco Y el arquero que se equivoca Y el gol termina siendo de Juan Fran Increíble Juan Fran no Vintra, porque Vintra es que le pega